El rotor de los boludos El reloj marcó las cinco, no lo esperaba el señor Un escuadrón de la armada llegaron en un bombón Y el boludo por el aire las ordenaba y les dio Tanto va el cantar o al agua y algún día se ha de romper Se les peló en oso viejo, batallado sin cuartel Las esquirlas del cincuenta querían acabar con él Joaquín se encuentra muy triste y otro va a ser el cartel La captura del fantasma no tenía que suceder Pero falló el camuflaje con los punteros tal vez El fantasma fue entrenado, sé que no lo harán hablar Porque trae la vieja escuela, que es la de Chapo Guzmán Sabrá guardar los secretos del cartel de Puliacán Aunque se encuentre encerrado, vaya a ser el ciudad Porque se irá mandando desde adentro del penal Al señor son vacaciones que no lo van a ablandar ¡Suscríbete al canal!